¿Qué tal mi gente? Bueno, el Rey Felipe ha sido muy claro después de esa reacción que tuvo Pedro Sánchez de subirse los pantalones y evidentemente pues se tenía preparado una contrarrespuesta a la amnistía, a todo lo que se está hablando, a ese peligro que tiene la Casa Real de disolverse después de quizás firmar, que está obligado a firmar esa amnistía, ¿no? Al final los poderes están separados. Primero vamos a ver si os parece el momento en el cual se levantan los pantalones para que todo el que todavía aún no lo haya visto, quizás un salto del protocolo que, bueno, yo no le puedo dar, tampoco le daría mayor importancia, pero sí que es cierto que sí se la están dando desde los medios convencionales, ¿no? Bueno, este sería el momento en el cual pues Pedro Sánchez se agarra el cinturón y seguidamente por detrás se levanta el pantalón, ¿vale? Ha sido visto un gesto feo porque estamos hablando al final de que en los pasillos de la Cámara Baja Pedro Sánchez, bueno, se ajusta a los pantalones frente al Rey, frente a la Presidenta del Congreso, Francinar Mengol y con el Presidente del Senado, Pedro Royan, ¿no? Y, bueno, ahí tenía ahí un poco la réplica, la repetición. Y, bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que ha dicho porque al final lo que ha pedido, como guiño, ¿no? No sé si a la derecha, pero como guiño más que nada a que España esté unida, ¿no? Felipe VI defiende la Constitución según el mundo y recuerda la obligación de legar a los jóvenes una España sólida y unida. Y es que, claro, el hecho de que se haya formado un gobierno de tintes independentistas, pues sí que es cierto que ha hecho que el Rey Felipe tenga que dar un puñetazo sobre la mesa, bueno, en esta especie de discurso que dio. Bueno, invitaros a que os suscribáis y vamos a ello, ¿vale? Bueno, Armengol destaca la legitimidad de la mayoría que sostiene al gobierno y parafrasear el eslogan del PSOE, un país que avanza, por supuesto que hay legitimidad en el gobierno, independientemente de que nos guste más o menos, hay legitimidad, no está inventado, no hay nada que no esté inventado, es decir, hay gobiernos en todos lados, es verdad que es la primera vez que un gobierno que ha perdido las elecciones se ponga de acuerdo en todo, pero se ha hecho en todas las comunidades autónomas y ciudades, ¿no? Bueno, el Rey Felipe VI ha inaugurado solemnemente a la de 15 legislaturas en el Congreso, haciendo una defensa cerrada de la Constitución como el marco democrático que permite convivir y prosperar en libertad y abrir camino para la España cohesionada y unida que necesitan las generaciones jóvenes para desenvolver sus ideas y proyectar sus ilusiones y digamos que ha querido mandar un mensaje a los jóvenes de oye, sois vosotros los que tenéis que mantener no solo a mí, sino a mi hija Leonor en el cargo. El monarca le ha dedicado en buena medida su discurso a los jóvenes a la generación de la princesa Leonor, heredera de la corona, ha recordado que es para ellos la democracia no es una aspiración, sino una realidad que trae causa del gran éxito colectivo de nuestra democracia sustentada en la Constitución, cuyos valores deben proyectarse hacia el futuro. Evidentemente no hay mejor futuro que enseñar a los que son pequeños ahora las cosas. Yo no me estoy metiendo que si le enseñen a que haya más monarquía o menos monarquía, me estoy refiriendo en general, ¿vale? Enseñarle valores a los jóvenes y demás, ¿vale? Bueno, el rey ha pedido entendimiento, reconocimiento de la diferencia, dando a entender, como guiño a la diferencia que, digamos, en distintos territorios hay, porque tenemos en cada territorio, ya no solo por idioma, ¿vale? Independientemente del idioma, pero sí que es cierto que quizás, bueno, los ocho apellidos vascos, ¿no? Los andaluces y los vascos, pues, podemos ser muy distintos en muchas cosas, pero podemos ser también muy iguales en otras muchas y coincidir, ¿no? Bueno, respeto y superación de la división, actitudes que ha dicho fueron que permitieron abrir una nueva página de nuestra historia en referencia al pacto constitucional. La Constitución ha remachado, es alma de nuestra democracia y por eso ha pedido honrar su espíritu, respetarla y cumplirla. Felipe VI ha insistido en que España alcanzó en 1978 su mejor expresión en el entendimiento mutuo sin imposiciones ni exclusiones y en la voluntad de integración que enriquece con la diversidad y el pluralismo nuestro proyecto común, nuestro vínculo emocional y solidario como nación. Nuestra obligación, ha insistido el rey ante diputados y senadores, es legar a los españoles más jóvenes una España sólida, unida, sin divisiones ni enfrentamientos, digamos que concordia a lo que está queriendo dar a entender, que podamos llevarnos bien independientemente de las diferencias que podamos tener políticas, ¿no? Felipe VI, a su entrada en el hemiciclo, acompañado por la Reina Leticia y la Princesa del Honor, ha sido recibido con un aplauso antes de que sonara el himno nacional de todos los grupos parlamentarios presentes a excesión de los miembros del PNV que han optado por el silencio. Los independentistas de Esquerra Republicana de Cataluña, Junts per Cataluña, Bildu y Venegas no han asistido a la sesión porque tal y como precisaron unas horas antes del inicio del acto, ellos no reconocen la legitimidad del monarca al que consideran heredero del franquismo, ¿no? Fijaros cómo está el asunto, que al final ahí vamos a tener bastantes noticias a lo largo de estos próximos cuatro años, si es que la legislatura no se rompe antes, pero vamos a tener bastantes noticias porque al final va a ser una confrontación permanente entre la Casa Real y algunos partidos que están en el gobierno, ¿no? o que han llegado a acuerdos para poder materializar este gobierno, ¿no? Esta vez, a diferencia de lo sucedido en febrero de 2020, en la apertura solemne de la 14 legislatura, los miembros del grupo SUMAR, herederos muchos de ellos, del antiguo grupo de Unidas Podemos, se han acogido con un aplauso las palabras del rey. Parece ser que, bueno, el hecho de estar en el gobierno, pese a que sus ideales sean republicanos, parece ser que al menos han respetado este momento y han aplaudido, ¿no? Por su parte, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha recalcado en su intervención que es a partir de lo diverso donde nace un sistema público integrador, evidentemente intentando decir que podemos ser muy distintos, pero lo importante es lo que nos une y no lo que nos separa, ¿no? Bueno, ¿qué más? Armengol ha elogiado la mayoría parlamentaria que sostiene el nuevo gobierno, evidentemente, pues, es que tampoco me quieren meter en política, ellos realmente quieren hacer ver que es legítimo porque lo es el gobierno y ha defendido eso. Bueno, a partir de hoy ha señalado, tenemos por delante un reto y una posibilidad, confiar, creen, esta España en un futuro, una España real, formada por gente y pueblos distintos, que a partir del reconocimiento de su diversidad, tiene una nueva oportunidad de avanzar. Sus palabras han sido aplaudidas por los parlamentarios del PSOE y sumar, pero no así por los del PP y Vox, que las han tachado de sectarias y partidistas. Bueno, está la cosa calentita, insisto, estas han sido palabras tanto del Rey Felipe como de Francina Armengol. Y la verdad que, bueno, lo que os digo, ¿no? Se presentan cuatro años bastante complejos porque al final va a haber muchas cosas de las que Pedro Sánchez vaya a tener que decir, bueno, por aquí tenemos que pasar porque se habrán llevado acuerdos que, bueno, irán saliendo a lo largo de la legislatura. Tendrá que ir diciendo que sí a algunos partidos que tienen tintes independentistas y evidentemente, pues, esto nos sentará bien a la mayor parte de los españoles y, por supuesto, también a la Casa Real, que ahí habrá un confrontamiento. De hecho, en el próximo discurso del Rey Felipe, el discurso navideño, veremos a ver qué es lo que dice porque, sinceramente, esperamos con expectación a ver qué va a decir, qué novedades, porque esperamos algún discurso muy parecido al de ayer, pero, claro, con un abanico un poco más amplio. Tiene que hablar de todo el año, cómo ha ido, cómo proyecta el futuro. Este año ha cumplido la mayoría de la princesa Leonor. Entendemos que también hablará un poco de ese tema, de que siga la España unida, la corona... En fin, vamos a ver qué es lo que depara ese nuevo discurso. Mi gente, estaremos al tanto. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.